Mirá, 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 mirá lo que hace Moncholo. Mirá lo que hace Moncholo. Yo quiero ver cómo se dobla esa caña. Yo quiero ver cómo se dobla esa caña, Mario. Esto es un chuperao. Te esperé, te esperé. Sí. Mario, esta lluvia nos favorece, ¿cómo es la cuestión? Hacía falta agua, ¿cómo repercute esta lluvia en la pesca? ¿Dónde vamos a ir, con qué vamos a pescar, con qué vamos a encarnar y qué vamos a buscar? Sí, nos ayuda la lluvia porque cuando se cambia el agua, cuando cambia el agua que estaba, al agua nueva. Entonces nos ayuda mucho esto. Hoy vamos a buscar el Moncholo. El Moncholo, se llama tripa de pollo y zanquijuela. Son las carnadas típicas de acá del lugar. Así que vamos buscando el pique. Buscando el pique. A mí me dijeron, o tengo entendido por ahí, me dijo un pajarito, dijo el hermano de alguien, que buscando el pique tiene un significado particular. Sí, sí. A mi bote le puse buscando el pique porque había muchos nombres para ponerle. Pero a mí me gustó ese porque yo siempre lo voy buscando. Busco de muchas maneras. ¿Y hoy el pique está asegurado o no? Sí, sí. ¿Cómo lo ves? Hoy vamos a sacar. Hoy, este día, se lo vamos a dedicar al primer Moncholo grande. Al primer Moncholo grande, se lo vamos a dedicar al amigo Conejo, que hasta recién estuvo escribiéndonos. Bueno, Conejo y a mi hermano Truque también, que no pudo venir, pero siempre está pescando conmigo. Ahí está. Para la familia, entonces. Familia de pescados de XL, familia de Mario, para mi familia. Este momento es dedicado para todos ustedes. Así empezamos y seguimos disfrutando esta jornada con todos ustedes. Miren lo que es esta lluvia. Bendecido día. Bendecido día. Siendo las... ¿Qué hora es? 8 de la mañana. A ver, ya te digo bien, ya les digo bien, exactamente, tal cual. 8 de la mañana empezamos de esta forma, amigos. ¡Qué espectáculo! Río Salado, ahí vamos a encontrarte y a conocerte. Ahí viene Pepe. ¿Qué te dije, Mario? Le voy a enganchar. Que armaste vos a la puntera, la encarnaste vos y le tiraste a la boca. ¿Qué te dije? ¿Dónde estaba el bicho? Sí, 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 está ahí. Está ahí. ¿A quién se lo vas a dejar, Pepe? A Cone. A Cone Aguirre. Mirá, 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 mirá lo que es esto, Mario. Mirá lo que es esto, Mario. Saque, saque, saque. Mirá lo que es esto, Mario. Qué grande, Pepe. Hasta la final de mi tarde. Hola, Mirá. ¿Qué te dije? Cambio de lugar. Te había tirado donde yo tenía que estar el Moncholo. Cambio de puntera. Así fue, amigo. Bajo la lluvia, escuchando las indicaciones de la gente que sabe de acá, de esta zona. Y aprovechando también de la experiencia que tenemos. Acá está. Primer captura de parte de Mario Blesio, el pescador de San Justo, para Cone Aguirre. Para vos, amigo. Y para todos ustedes, amigos de Pescado de Quirele, pescando bajo la lluvia. ¡Qué, Moncholo, papá! El primero. El primero de muchos, ¿eh? ¡Seguimos! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Sácalo, sacá! Hay que tirarse de la boca. Hay que tirarse de la boca. Hay que tirarse de la boca. El Moncholo está. Amigos, qué emoción, qué alegría. Mira, esto no es una simulación como pensaría mi amigo Mario Blesio, que me está filmando ahora, porque lo reté recién, porque tenía el teléfono en una posición que no iba, para que ustedes lo disfruten de la mejor forma. Le dije, mira el tiro. Te dije, ¿no? Sí, sí. Estaba ahí, le tengo fe. Apuntate. Me dice, vamos a cortarle el chicote. Le digo, no, vamos a tirar un tirito más. Y acá sale. El Moncholo. De este hermoso río. Ensalado, ¿no? Ensalado. Ensalado, en San Justo. Gracias, Mario Blesio y familia, por invitarme a compartir este momento, que lo disfrutamos con ustedes. ¿Qué más decir? ¡Gracias, Dios! ¡Seguimos! ¡Tigrecito! ¡Para la gente de San Justo! ¡Somos pecadores! ¡San Justo presente! ¡Vamos, gente de San Justo! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero ver cómo se dobla esa caña. Yo quiero ver cómo se dobla esa caña, Mario. ¡Mirá, mirá! Yo quiero... ¡Ah! ¡Mirá, Mario! ¡Mirá, mira cómo! Se venía cruzando, se cruzó y muestra su captura. ¡Muestre! ¡Levante, levante su captura! ¡Muestre su captura, Mario! ¡El pez, palo! ¡Qué espectáculo! ¡Hay que mostrar todo! ¡Ja, ja, ja, ja! Mario, ¿bien o no? Sí. ¿Seguro? Sí. Ya me diga. ¿No es un pez palo como el de recién? No, no. No, ¿qué es esto? ¿Moncho? A ver. ¡Mirá, ahí viene el moncho! ¡Un solito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mirá! ¡Qué grande, Mario! ¡Para, para, para! ¡Que quiero mostrarle esto! ¡Gente! ¡Robado! ¡Robado! Pero igual, sirve para el frito. Le robo la boca, sí. Sirve para el frito. Estamos pescando con sanguijuelas. Vean, amigos, si se alcanza a apreciar, estamos pescando con sanguijuelas. ¿Eh? ¡Qué espectáculo! Mario, ¿a quién se lo dedica? A mi amigo Tito y a mi amigo Junior. ¿Al amigo Tito? Y al Junior. Y Junior. ¡Qué espectáculo! ¿Para ellos, entonces? Sí, para ellos. La primera captura del amigo Mario Glesio. Acá en San Justo, el río Salado. Y seguimos, amigos. Mira, amigo Mario. Sí, hermoso. Hermoso. Muy lindo, mancholo. Venga, estas punteritas del spin, estas que no fallan, estas que tienen nudos corredizos, estas que me enseñaron los años, la experiencia, armar, y que aprendí junto a ustedes, amigos. Esto que hace que pescados. Esto que hace que pescados de XL sea una comunidad que se emociona con una simple captura. Esto soy Esto somos Seguimos No hay nada que decir Me parece No quiero generar falsas expectativas Pero me parece que viene Me parece que viene El amigo Mario Blesio Trae un moncholito Para el frito Levanta, levanta, levanta Levanta, 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 levanto Levanto Ahí está Mario, los llaveros esos, que hacemos Se los vamos a dedicar a Johnny A Johnny A Johnny, si A Johnny, a cuál de los Johnny A Johnny XL Ah, a Johnny Amione Si, se los vamos a dedicar porque vamos a hacer un verso A Johnny o a Cone, a quién de los dos A Cone, a Cone No, porque me parecía que me No, a Johnny no, Johnny Pescador, no podés competir con Johnny Se los voy a dedicar a Cone y le voy a hacer un verso Un verso, a ver, contá Yo voy a pescar allá al Espín Y el que venga a pescar acá al salado Ajá Y quién saca más, quién saca el más grande O se evalúa las dos cosas Cantidad y tamaño Y tamaño, qué espectáculo Mirá Cone, decime Desafío aceptado o no Con qué encarnaste Con Sanguijuela Mirá Con Sanguijuela del Moncholito Qué espectáculo Amigos, seguimos Cone Queda a tu criterio Si aceptás o no el desafío De la gente de San Justo Vamos Cone Que Calchaquita apoya Pero queremos mucho a la gente de San Justo Che Qué espectáculo No me digas Después de hacer el desafío con Cone Mario se activó El amigo Mario Blesio El pescador de San Justo Mostrando su destreza Qué espectáculo Qué moncholía Ese sí te llevó la La carrada, Mario Sí, me comió la Sanguijuela Bueno, pero dos pescados Con una Sanguijuela Para todos los amigos de San Justo Para toda la gente de San Justo Y un saludo para ellos Qué espectáculo Gente de San Justo Para ustedes de parte de Mario Blesio El pescador de San Justo Qué lujo, che Seguimos amigos Y se largó el chaparrón, eh Y una chuza cortada A ver Una chuza cortada Este salió medio A ver, a ver, a ver Para, ahí, ahí Para, para, para Ahí Una chuza cortada Este se habrá enganchado Con algún otro gente Pero lo sacaron De chiquitito Qué espectáculo Lo sacaron de chiquitito Y le cortaron una chuza Y dejaron que llueva, no más ¿Picó, bebé? Dejaron que llueva, no más Se me fue Se me fue Se me fue para acá, mirá Como me enseñó el amigo Mario Blesio Miren lo que es esto, amigo Esto les quiero compartir a ustedes Ponerle una sola Pepe me dice Una sola sanguijuela ¿Sabés por qué? Porque si le pones Dos o tres Se apelotan Se enredan O se enriedan Entre ellas Y no cumplen su función Busca una grande Y ponela Y fijate el resultado Que va a tener Y acá está el resultado Un buen moncholo Para el frito Qué espectáculo, amigos Seguimos ¿Cómo se doble esa caña? ¡Uh, bicho, viejo! ¡Se fue! No te puedo creer Son cosas que pasan Está el que se clava Y está el que se va Era lindo ese ¿Eh? Se calmó, no más ¿Se calmó? Sí ¿Vos decís que hay pica ahí? Sí ¿Será? ¿Sí? ¿Está? ¿Será? ¡Qué grande! Tú me dejó ir para la curva Se quería probar la curva Quería ir a la curva Pero tuviste pica acá No me digas, Mario ¡Qué espectáculo! ¿Eh? Miró Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá lo que se monchó Mirá lo que se monchó Ese, sí Dedicalo Por favor Sobre todo A tu familia A mi familia A tu familia A mi señora Que me hace el aguante Siempre en la pesca No tiene problema Que ella me venga Que nos va a aguantar Esta noche No pidió permiso No pidió permiso Pero va a pedir perdón El amigo Mario Blesio Para el Lore Y para toda mi familia Para Truqui El pescador Y para tu hermano El que no vio el mensaje No puedo venir Para Truqui Que espectáculo amigo Seguimos así Que lo cocine Truqui Que lo cocine Truqui Dijiste ¿Cómo lo va a hacer A la pizza? A la pizza Listo Amigos Estamos sacando Los moncholos Para comer esta noche Me ha caído un monchol Amo Pepe Seguido Seguido El amigo Mario Blesio Esto tengo que hacer Una dedicatoria especial Porque se lo amerita Amigo Mario Para vos Para tu familia Para tu hermano Claro Para el que va a cocinar Esta noche Que ahora lo van a ver Más adelante Seguramente en el video Y para ustedes Que siempre están hermanos Amigos Comunidad Compañeros Familia Merecen el me gusta o no Denle el me gusta Suscríbanse al canal Esto es Pescados XL Acá hay pique me parece Che ¿Chapaque feliz? Sí Aflojó 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 Viene Viene Está enganchado ¿Está enganchado? Está orillado ¿Orilló? Está orillado A la burra No te pelo Diría mi viejo antes Vení con un moncholo Mira como viene Mira Mira ahí Que moncholo papá Que moncholo papá Que luz Que luz Ahora si Amigos Este Se lo dedicamos Mario y yo Para todos ustedes Gracias por Ser parte de Pescados XL No olviden suscribirse Si les gusta Como al video hasta ahora Nos estamos Mojando Hasta los calzoncillos Pero Vale la pena Vale la pena Estos momentos A ustedes Los que les gusta pescar Saben lo que es esto Y dice el amigo Mario Dice Hay algunas pescas Que no vamos a filmar Hay que filmar todo Incluso los que se devuelven Estos son los que saca Cone Pero los vamos a largar ¿Que saca quién eso? Saca Cone esto Bueno ¿Y qué hace con ese tipo? Ah, esto lo largamos ¿Será? Sí, sí Bueno, a ver Para, para, para Que se vea Que se vea Porque si no Hay gente que no cree A ver si es verdad Que lo devuelve Lo largamos Ahí está Vamos a sacar más grande La devolución Dedicada para quién? Para Cone ¿Qué pesca él? Llaverito No me digas Que el llavero trae de nuevo No Este no es llavero Este no es llavero Este es el hermano más grande Este no lo vamos a largar No, ese no Ese va para el frito papi Qué grande Uno más para el cuaderno Todos los que hay allá A ver Vamos, vamos, vamos Vamos a mostrarle a la gente Vamos a mostrarle a la gente Lo que tenemos acá Y vamos Parejito Diría el loco Me parece que voy arriba Ay, la punta del obelisco Bueno Gente Va ganando el amigo Mario Blesio Si sería competencia No, porque a mí no me gusta competir Pues yo tengo dos cañas El tiene seis Así que bueno Qué espectáculo Qué lujo Así lo vivimos Y lo compartimos con ustedes Pesca bajo la lluvia En el Salado San Justo Santa Fe República Argentina Qué espectáculo Amigos Miren lo que es esto Con el cortito Acá está pescando Cortito Cortito el tipo Este es lindo Loco Este lindo Este lindo Ahí está Pará Este se lo vamos a dedicar A todos los amigos Pescado de Quiele A los que empezamos Pescado de Quiele A mi hermano Federico A Cabenay A mi cuñado y amigo José María Cabenay También un amigo Y mi hermano también Aparte de ser mi hermano Es mi mejor amigo Qué espectáculo Para toda esa gente Que empezamos Pescado de Quiele Qué lujo También hay gente De San Javier Te cuento Te cuento Mario Para que sepas Llegué a esta oportunidad De conocerte De que me conozcas Gracias a todos ellos Para la gente De San Javier Para la gente De Calchaquí Y para la gente De toda la República Argentina Y de los países Aledaños Que nos ven Gracias por el apoyo Y esperamos Que sigan siendo Parte de estos momentos Esto es Pescado de Quiele Estás agarrado Estás Y se veía Mario Viene 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 Moncholo Viene Qué espectáculo Este pescado De Quiele Amigo Mirá 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 Qué Moncholo Espectacular Perfrito Qué lujo Sigue luciéndose El amigo Me dijo Que le diga El llaverito A partir de ahora En memoria De no sé quién Que en paz Descanse Diría El amigo Perichón Cone Te están pasando El trapo Hay desafío Hay desafío ¿Lo seguís manteniendo? Sí Listo Fue firme Fierme Cone A ver quién pesca más Él va para allá Y vos venís para acá Qué espectáculo Amigos Paró la lluvia Y es momento De El mediodía Siendo Qué hora Las Casi las 2 de la tarde Las 2 de la tarde Bueno amigo Mario Sí Bueno Aparte de seguir pescando Vamos a disfrutar Esta hermosa picota Qué espectáculo Estamos comiendo Amigos Miren Estoy con la boca llena Y el amigo Mario Otro más Sacando los llaveritos Que le gustan a con Estos son para largar No Qué largar Al buche Para hacer al buche A ver Contá 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 Trae todo Ahora vamos a meter la bolsa Que no se seque Mirá No Ese No Ese Un mitin Mirá 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 Ahí Mirá Qué más se puede pedir Amigo Esto es San Gusto Esto es pesca Esto es amigos Esto Es pescados X Recién te tiré Recién te tiré Cañita Cañita no Un anzuelo Buena La carnada La sanguijuela ¿Sabes qué? ¿Me estás filmando? ¿Me estás filmando? Sí Mirá Filmame Ven lo que es esto amigos Dedicado para cone Argue 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 Ese no se devuelve Hasta recién estaba todo bien Pero ya es el quinto que vas sacando con la misma sanguijuela Siempre se dijo 100 sanguijuelas 100 moncholos Ahora una sanguijuela son 5 moncholos Siempre con la misma dijo Cacho Garay Sí con la misma pero distinta mujer Qué espectáculo ¿Alguna dedicatoria en especial? Algo que quieras compartir Sí El amigo Gaby Busto De la pescadería El Pirayú Es un amigo Que siempre va a pescar Pescadería Pirayú Para ellos De San Justo Sí de San Justo Espectacular Bueno y un saludo grande para tu hermano Para tu sobrino Y para el amigo que vino al Tatenga recién Sí para los tres que tuvimos recién Qué espectáculo Papá tiene el vino con nosotros Yo el vino no lo tomé Yo tome mate nomás como siempre Diría conejo Seguimos amigos Doble Tucio pico Sí lo vi lo vi Moncholazo Ya no tenemos Ni fuerza para hablar Qué manera sacamos un cholo loco Cómo le explicamos a ustedes Gente, muchachos, muchachas De pescado de Kiele Esto nos cansó la lluvia Pero lo que no nos vamos a cansar nunca Es disfrutar y de compartir con ustedes Esto Qué pescado de Kiele Esto es una cosa maravillosa Qué moncholo papá Mirá lo que es eso Viene Pepe Esta Por más que sea chiquitito Lo saco La puntera de dos monzuelos Cómo explicar esto Esto es un Esto estoy usando Estrenando Un regalo Para devolverme vos Un líder de dos anzuelos Con plomito E incluso el plomito Todo está tal cual Me lo regaló esa persona Entonces Para vos Que me regalaste este líder Te dedico este pescadito Al agua Con él es diferente Él no te hace lo que te hice yo Tú con ella nada sientes Te diste cuenta No es igual Escuchá Estamos escuchando la recumbiaca Papá ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Seguro Al agua pato Eso Ni te calienta la piel Seguimos Este es el que yo esperaba Este es el que yo esperaba Amigos Yo no me quería ir Sin encontrar este Si Este es el que yo esperaba Te doblan la cañita Este es el que yo esperaba Te esperé Te esperé Si Saque 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 Te esperé Te esperé Te ha caído un buen chobo El primer uso El primer uso de la caña Con La Mira que lindo Moncholo Tengo que decirlo Tengo que decirlo Un pescado más grande El trofeo No es el trofeo Pero vine a buscar esto Encontré esto Y más que esto Tengo la felicidad De haber compartido Momentos maravillosos Con una grandiosa persona Que hoy está Detrás de cámaras Como es Mario Glesio Y detrás de cámaras Están ustedes también Amigos de pescados de XL Espero que esto Les guste Si no les gusta Disculpen Por las cosas que hacemos mal Pero queremos Transmitir simplemente Nuestra forma de ser cotidiana No me encanta pescar Y ahora van a ver fritos Seguimos ¿Quién es pepe? Lindo No, capaz que no sea tan grande Pero Pelea Ahí se ve Tanto va a doblar la caña Tanto va a doblar la caña Uno más ¿Entra para el frito? Sí Ese sí El tamaño Justo para el frito Amigos Estamos culminando Este momento Con todos ustedes Vamos Pero bueno Para disipar No, estás mirando Me quería enseñar Disipar Porque yo decía Que acá Para ir a algún disipamos De otra manera Sí Disipamos de otra manera Mucho En él no hace fuerza ¿Viste? Te corta el huesito Ahí Te corta el huesito ¿Viste? Sí ¿Viste? 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 Acá el amigo José nos muestra cómo hace los chicharrones, los chicharrones, grasa, después cuando quiere venir alguno a la costa del río, mirá las patitas de chancho para hacer los escabeche, y el que quiere venir acá por ejemplo le compra la grasa, mirá la grasita derretida, mirá el amigo Mario ya, escabeche, de chancho, de pata y de cuerito de chancho, el escabeche acá, acá para, los escabechitos, ahí está, ahí hicieron un poco, después acá tenemos lo que es chicharrón amigos, chicharrón de cueritos de chancho, todas esas cositas, y grasa, acá está, el amigo Mario ya le compró un kilito, dos kilitos de grasa, acá quiosquitos, bebidas frías, cigarrillos, y esto todo a la costa de este imponente río Salado, miren lo que es la plenitud y la majestuosidad de este lugar, qué barba, esto es una belleza, qué lindo, qué lindo Amigos y amigas de Pescados XL, de esta forma llegamos al final de esta maravillosa jornada de pesca, en la que visitamos al amigo Mario, estos lugares que pudieron compartir ustedes junto a nosotros, en el río Salado, comentales bien a la gente, Mario, dónde queda la ubicación, dijiste por ruta 11 y bajando, hacia el oeste, ruta 61, se llama Puente de Soledad, se llama, Puente de Soledad, río Salado, qué espectáculo, hermoso lugar, hermoso lugar, a la altura de la ciudad de San Justo, a 12 kilómetros de San Justo, San Justo, todo de ruta, gente se puede ir cuando está lloviendo, como vieron ustedes que somos nosotros también, un lugar imperdible, vieron qué capturas y qué momentos compartimos con el amigo Mario y con ustedes, de esta forma nos despedimos Mario, algún saludo en especial para alguien, para todos los conocidos y todos los amantes de la pena, ahí está, bueno yo agradecido a tu familia, a vos, por brindarme este espacio, en este lugar, por hacerme conocer y compartir momentos maravillosos de pesca, igual, te esperamos en casa aquí, bueno, yo lo espero a la próxima que te haga, vale Mario, nos vemos, gente, nos vemos, hasta la próxima pesca. ¡Suscríbete al canal!